Yo confío en ti, yo confío en ti, en tu misericordia y en tu fidelidad. Yo confío en ti, yo confío en ti, en tu misericordia y en tu fidelidad. Roca mía, refugio mío, tú me das la fortaleza. Roca mía, refugio mío, tú me das la fortaleza. Amados hermanos, sean muy bienvenidos este viernes 5 de enero. Quiero invitarte para que en esta tarde de viernes entremos juntos a la presencia real del Señor. Aquí frente al sagrario, frente a la cárcel de amor. Te invito para que dispongas tu vida, te abraces a Jesús. Hoy quiero invitarte para que te hagas una pregunta mientras disfrutas de la presencia del amado. ¿Te sientes realmente hijo de Dios? Para responder esta pregunta te quiero invitar para que despojes tu vida totalmente. Para que dejes que el Señor entre y reine en tu vida. Para que le cuentes a nuestro Padre, al Señor. Que tal vez papá y mamá en muchos momentos fallaron. Que tal vez en los momentos difíciles papá y mamá te pudieron defraudar. Que tal vez hoy llegas a este momento de oración y reconoces que hoy tienes un dolor inmenso con la paternidad y la maternidad. Muchos de los que están ahora orando pueden sentir un dolor inmenso en sus vidas. Porque tal vez papá y mamá ya no están y toda su vida cargaron rencores, dolores, rabias. Y hoy quisieran tenerlos aquí para pedir perdón, para abrazar, para amar. Pero no te angusties. Esta tarde estamos en la presencia del Señor. Y hoy tu corazón. Hoy tu vida. Será nueva. Por eso pidámosle juntos al Señor. Que toda figura errada de paternidad. Que toda figura errada de maternidad sea purificada por su amor. Que perdonamos los errores de nuestros padres. Que perdonamos sus abusos. Que perdonamos sus faltas de cuidado. Que hoy queremos que nuestra vida camine en libertad, en la libertad de su amor. Es más. Si tú que me escuchas. Eres padre o madre. Y sientes que tal vez. Hoy vas cerrando tu camino. Abraza al Señor. Dile que te muestre el camino. Dile que te enseña a corregir con ternura. Dile que te enseña a exigir. Que te enseña a ser luz para los tuyos. Te sientes realmente hijo o hija de Dios. Pues hoy te quiero conducir. Para que tengas una experiencia nueva de ese papá. Para que hoy te sientas el hijo o la hija más amada del mundo. Por eso. Si puedes antes de iniciar esta coronilla. Arrodíllate con nosotros frente al sagrario. Y cantando pidámosle al Señor que pase su mano hoy. Que nos sane. Que nos renueve. Que queremos ser hijos suyos. Sentirnos hijos suyos. Sentirnos con el derecho. La alegría. El amor. Suficiente. Para decirle. Papá. Abba. Con el derecho suficiente. Para sentirnos tan amados. Que tantas cargas desaparezcan hoy. Por eso en la intimidad de este momento. Susúrrale. Susúrrale al Señor. Dile. Dile. Abba. Dile. Padre. Papito. Cantemos juntos. Pasa sanando mi vida. Pasa papá. Pasa sanando mi ser. Tú eres mi papá. Tú eres. Pasa sanando mi vida. Tú eres papá. Revelate hoy. Pasa sanando mi ser. Revelate hoy Señor. Tú eres papá. Pasa sanando mi vida. Pasa. Pasa Señor. Señor. Ven y pasa sanando mi ser. Pasa sanando mi vida. Revelate Señor. Revelate. Ven y pasa sanando mi ser. Bendito Señor. Bendito Señor. Revelate. Revelate Señor. Que hoy muchos sintamos. El abrazo paterno de Dios. Que hoy muchos sintamos la libertad y el perdón que trae. El sentirnos realmente hijos de Dios. Bendito Señor. Te quiero invitar un susurro Andrés. Un canto. Suave al oído de papá. Cantemos. Suave. Pasa. Pasa. Pasa papá. Si quieres repite. Abba. Dile papá. Llámalo. Abba. 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 Papá. Papá. Llámalo. Llámalo. Es tu papá. Dile papá. Abba. Abba. Papito. Papito. O. Ben. Gracias papá. Abba. Bendito papá. Abba. Papá. Abba. Abba. Padre. Abba. Padre. Padre. Abba. Abba. Padre. Padre. Abba. Bendito Señor. Abba. Gracias papá. Gracias. Bendito. Alabados. Gracias. Gracias. Bendito eres. Bendito eres papá. Amados hermanos. En este viernes 5 de enero. Nos reunimos en el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Al purificar hoy. Toda paternidad y maternidad errada en esta oración. También abrázate a María. Nuestra Madre. La Reina. La Dulce. Escucha mamá. Escucha a tus hijos. Estos corazones heridos. Rotos. Sangrantes. Ven Madre María. Ven y abrázanos hoy. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta primera decena quiero poner tu vida, tus necesidades. Pero te lo dije a principio de año, te estoy retando para que juntos batallemos de frente contra el mundo. Y si hay un vacío grande hoy en el mundo, es un vacío de padres y madres. Padres que sean luz, que guíen, que amen, que cuiden. Por eso hoy tú y yo clamamos con fuerza, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Sente la ternura de nuestro Padre, aquí está con nosotros, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Quiero invitarte para que juntos oremos por nuestros padres, si están vivos, fallecidos. No sé qué suscita el Señor en tu corazón, si sea un momento de alabanza, de júbilo, de gloria. O tal vez el Señor te invita a un momento de perdón, de mirar al cielo y decir papás, mamás, perdón. Por eso déjate abrazar hoy por él, por el Rey de Reyes, por nuestro Padre. Y pidiámosle al Señor que nos guíe para ser verdaderos, buenos y santos padres. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta tercera decena quiero orar por Viviana, compañera nuestra de la curia, por su hija. Por tantas personas que por circunstancias de la vida han perdido un bebé, Andresito. Nosotros que somos padres sabemos, reconocemos cuánto sufre uno por sus hijos y más un bebé cuando están en el vientre. Cuánto nos esmeramos para que todo esté muy bien. Por eso también orar con la paternidad de Dios. Hoy por tantos hermanos que sufren por la pérdida de un hijo. Por tantos hermanos que voluntariamente también pudieron haber renunciado a la posibilidad de ser padres. Y hoy la angustia, el dolor, no les deja tranquilos. A todas las personas que causaron un aborto, déjense amar hoy por el Señor. Acérquense al corazón palpitante de Cristo aquí en el Sagrario. Y dejen que Él sea el hombro donde ustedes depositarán sus lágrimas de dolor, de arrepentimiento. Pero sobre todo lágrimas que te van a levantar, te van a hacer continuar el camino con amor, alegría. Y sobre todo con la intención de ser santos. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Escúchame, Él ya te perdonó Deja y recibe su abrazo por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta cuarta decena quiero que oremos juntos por tantos hermanos huérfanos, muchos de ellos a causa de la guerra, cuantos hermanos de estos sabrán, entenderán que Dios es su Padre. Si este mundo donde nos llamamos hermanos les han arrebatado su seguridad, su confianza, su amor, por eso oremos con el dolor que debe venir a nuestro corazón por las guerras, por el fin de las guerras. Para que estos hermanos huérfanos, abandonados muchos, sientan la ternura de Papá Dios. Que hoy ellos sientan la dulzura de ese canto que hacíamos ahora donde le decíamos Abba Padre. Que sean grandes padres cuando les toque vivir ese rol y que ese abandono o esa situación dura que vivieron no les haya marcado. Hoy clamamos para que el corazón sangrante de Cristo les toque, les renueve, les abrace por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo Nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Esta quinta y última decena es una decena muy especial Porque en esta decena quiero hacerla levantando las murallas, protegiendo nuestras familias Esta decena la ofrezco Señor por tantos hermanos que hoy sufren porque sus hijos son víctimas de la drogadicción, del alcohol, de los juegos Por tantos hermanos que sus hijos son víctimas de estas ideologías, de estas modas, de este modernismo, de este afán Donde casi que mi sexualidad la definen miles de cosas, mentiras, cosas irreales Por eso batallo, batallo desde esta quinta decena Para que el Señor nos ayude a arrebatar los hijos que están sumidos en tantas situaciones difíciles Hoy con esta oración les arrebatamos, le quitamos todo poder al enemigo Y nosotros hoy recobrando el amor del Padre Vamos a recobrar el amor de sus hijos, vamos a batallar por ellos Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Piensa en tu familia, en tu necesidad por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Piensa en tus hijos, en ese hijo que está en las drogas Arrebátalo desde la oración por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Somos padres, somos padres Y nuestro Padre, nuestro Padre del Cielo nos ayuda hoy a batallar por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Levanta tu voz, clama por ellos, por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por las madres orantes en Medellín, en Itagüí, en Antioquia Por ustedes mujeres que todos los días oran con nosotros por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal santo Dios, santo fuerte, santo inmortal oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío en ti confiamos señor confiamos este momento de oración estas personas estas familias estos hermanos señor que hoy entendamos que la única manera de caminar hacia ti es entendiendo que eres padre que nos amas que nos cuidas que lo das todo por nosotros que cada persona que haya participado de este momento de oración reciba tu abrazo reciba tu fuego reciba tu paternidad hermanos recordarles que les amamos que esta oración es una oración que hacemos con fuerza por ustedes que hoy al cielo le reclamamos esa paternidad que venga y reine y habita en nosotros por eso gracias a ustedes que comparten este link que nos acompañan que son hermanos que son amigos que nos bendiga el señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias señor yo te doy gracias señor tú has sido bueno tú has sido fiel tú has sido bueno tú has sido fiel gracias señor vamos cántale con nosotros gracias gracias vamos cántale con nosotros gracias gracias señor gracias señor tú has sido bueno tú has sido fiel tú has sido fiel gracias señor gracias señor gracias señor gracias señor gracias señor tú has sido bueno tú has sido fiel gracias señor gracias señor y gracias señor gracias señor Amén.